Terrible, terrible este pibe Doctor, ¿cómo le va? Bien ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Representado por el Guillermo Coppola de la Ciudad de La Plata Un animal Sí, sí, ya lo habíamos notado aquí también eso ¿Le puede rapear algo al chino así estéticamente como lo ve? El chino, un personaje Ese que entiende de mi punto de anclaje No es manager, más bien es mi manager y productor Y hace que mis temas tengan un mejor color Está vestido con un buzo de jogging gris A mí me dicen biso y el amo del desliz Se maneja bien en el programa con deidad de la edad Acá en la TV Universidad Yo creo que uno tiene que pensarlo como un instrumento Digamos, si uno practica todos los días, va a mejorar Si no practicas todos los días, no vas a mejorar Uno empieza de a poco, al principio obviamente te trabas Te avergüenza reimar o rapear adelante de otra gente Pero de a poco te vas dando cuenta que vas mejorando Si practicas, digamos, sin darte cuenta Cada vez son más largas las improvisaciones Empiezan a tener un poco más de sentido, más contenido Le podés agregar otras cosas, técnicas, digamos, métricas Pienses en cómo mancharte con esquirlas Hay dolor, pero también hay amor Y en colectivo todos vamos a crecer mejor Así que si tenés un problema de adicción, ayudate Y en tus amigos, si es necesario, refugiate También en tu familia La gente que está cerca, no es a que te envidia Es necesario que todos se acerquen a vos Y que entiendan que el mundo puede ser mejor Muy bien Muy bien Señoras y señores Ni una menos, ni una más muerta Que el pensamiento no te deje tuercas rotas Girando en falso Hay una realidad Lo hacemos de enero hasta marzo De marzo hasta diciembre Y en verano No tomamos vacaciones No nos relajamos Muy bien Impresionante Impresionante